¡Hola! ¿Qué tal? Oye, mi bola no da, que están jugando a... ¡Pobrecito! ¿Cómo se llama eso? No sé, pero suena divertido. Blanqueo, eso se llama. Están blanqueando. ¿Qué hizo Ezequiel? Perdió, perdió, querido David. ¿Qué es mi chichi? ¿Cómo están acá? Marquina. Carlos. ¿Por qué sufre? Pero tenemos un programón, los escuchamos. Carlos, tengo una pregunta. ¿Quién de todos es Ezequiel? ¿El que no es Marquina? ¿El que no es Put? ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! Después le voy a contar por qué. ¿Cuál es Ezequiel? Ahí no lo ubico. ¿Cuál era? El que no es Marquina y el que no es Sebastián, soy yo. Ah, ese, ok. Es el de barba. Bien ahí, chicos. Bueno, llegamos al final y los dejamos con la previa, así que nos despedimos de nuestros bigotones. No hay posta, pero hay basurero. Ah, bueno. Es un sombrero de caballero. Mirá lo que te... No, pasan en una pelotita. No lo pasan, no lo pasan. Es pasan en una pelotita. Vamos a ver en qué se transforma esto. Vamos a ver. Y se transforma Ezequiel. Y esa es esa bolita, Gérmino. ¡Gracias, chicos! Chau, chau. Bueno, arrancamos este lunes. De una vez. Como tractor a pedal esto, y yo no sé ustedes. ¿Por qué? Ah, es que es muy lunes. Ya te voy a contar por qué, qué hice hace una semana. Ay, bueno. Pero ahora, arranquemos bailando. Le ponemos buen ritmo, le ponemos emoción, porque atención, arranca esto en... ¡Tres, dos, uno! ¡La previa de bailando! Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría. Me fumé sus palabras, que ya se robó las vías. Tú me perdí en el silencio, recordando nuestro día. Y a la mañana siguiente, descubrí que la quería. Y créanlo o no, yo quise ser fiel. Ya tenía una vida con otra mujer. Y créanlo o no, ahí recordé. Agua que no andé a beber, déjala correr. Por hacerme el bueno, quedé contigo, como un cobarde. Y los cojones, para besarte, perdí mi cante, para enamorarte. Por hacerme el bueno, por hacerme el bueno. Por eso es que te perdí. Por hacerme el bueno, por hacerme el bueno. Pero tú sigues lejos de mí. Te quiero, te lo sentí. Quiero provocarte a saber que cuando quiero algo solo para ti. Y no me conoces todo desde mi. Pues te quiero, te lo sentí. Quiero provocarte y yo sé que tú no vas Y te espero, puedo ver Muerte de que no quieres verme a ser Que yo para tiña 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 Y te espero, me pide un deseo Te espero, cuando hay perros Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pega a un lado y con un lado Y la que es, quien pega Ahora que es, para la pared Yo le doy Para tiña Para tiña Mira la vieja, siempre en la flor Que yo le doy Yo le doy Yo le doy Para tiña Para tiña Para tiña Y no te invito, conmigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Baby, ¿quién tú eres? Dale, báilame solo, si mirame un pedacito No eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y no me los ayude Él dice que la deshude, que le besen cualquiera Y que la disimule Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Yo le doy 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 Ahora que es Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Que el mundo pegó la licuó Y no te invito a la piel Bien pegado Sobre el que era A la pared Por lo que no Vamos, vamos, vamos Ahora es Ahora es Buenas tardes, Polinidad Chichi No me hacemos Ay, perdón, perdón Acompañanos, disculpa que ustedes sean más lentos Acompañanos, por favor Acompañanos 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 Bueno, día lunes Arrancamos bien ¿Cómo estuvo el fin de semana, chicos? No, no, pero comencé explicando ¿Por qué estás así como paso de tractor? ¿Cómo dices? No, estoy cansadito Pero muy feliz El fin de semana estuve por Llegué hoy, de hecho Estuve por Sucre Tuve la suerte de conocer esa hermosa ciudad por primera vez La ciudad blanca Fue increíble Fue más a la feria Más tarde le voy a dar los datos ¿Comió chorizo? Comí de todo Pero comí mucho chocolate Chorizo chuquizaqueño No, no, comí mucho Vine con un Con un Con un Con un No, de todo De todo Así que mucho dulce La feria La gente increíble Le mandaron muchos saludos a ustedes De verdad Sí, de feliz de las fotografías Ahí está la foto Espectacular Sí, estuve con Estuvo Mariano también Estuvo también Alex La semana anterior Durañona Y así Estuvimos girando un poco La verdad que tremendo Sucre Así que Orgulloso y feliz de poder conocer La capital boliviana Saludos a Sucre Saludos a Sucre Hoy hace harto que no voy a Sucre La ciudad blanca le dicen también La de los cinco nombres Yo te cuento que estuve por la ciudad de Oruro Sí, sí, cierto Estuve pasando muy bien en la expoteco Este, mando muchísimos saludos a toda esa gente linda Que pasó Bien Muy educada la gente en Oruro Así como que Disculpe, joven ¿Será que puedo sacar una fotito con ustedes? Por favor Ya, ya, ya Parle de hablar Se quede una foto una vez Van ganas de decirle Vení, me quiero quitar una foto contigo Vení De caso con ustedes No, muy lindo Besote grande a todos Oruro La verdad que encantadísimo En febrero fui a pasar mi cumpleaños Este año no lo te cuento Yo fui a conocer el carnaval Yo voy a aprovechar a saludar a Montero entonces Ya te fuiste a Montero Todo fin de semana se va a Montero Para todos los Monteros Y esto te trajiste de Montero O no te trajiste que estás tan linda Me encantan esos colores Esos espotes y ese tajo Le quiero decir Míjate lindo por favor Este pantalón amarillo Y por supuesto En estos tonos celestes Y jeans Están espectaculares Usted sabe dónde puede encontrar esta pinta Nada más y nada menos Que en Design Que se encuentra en el Comercial Norte Local número 24 Pasillo número 1 Ay, Ami, estás bella Ay, gracias Ay, el amarillo está de moda Está re de moda Amo mis zapatos también, miren Bonito, bonito Son tuyos Así que quédatelo bien Mío, mío, mío Dali San ¿Usted dónde se dice? Bueno, yo como siempre American Call Muchísimas gracias Local 500 Segundo nivel del Comercial Norte Un saludo ahí a todos A la bruja de Elba Y a Javiercito Que me tratan muy bonito Sentir mal por decirle Bueno, gracias a las chicas lindas De Apolo, Mari y Alexia Están en el Centro Comercial Cañoto, locales 53 al 59 Apolo, de aquí a la luna Maravilloso Maravilloso Buenas chicos Hola, 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 hola ¿Cómo van? Hola a todos Otro nuevo nacionalizado de Sucre Hola chicos, ¿cómo van? También de amarillo, mostaza ¿Eh? Amarillo, mostaza Yo también estuve en Sucre La pasé divino en Sucre Un beso grande para toda la gente ahí Pero chicos, ustedes saben Que yo siempre vengo acá por algo ¿No? 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 Siempre con la bomba Así es Pasaron muchas cosas del fin de semana A ver A pesar de que yo estuve trabajando Me entero absolutamente de todo De todo Consigo imágenes, archivos, videos, audios Todo para que siempre Por manos, por favor Bueno, primero le quería preguntar A Lorena Alves Allá Eso tiene micrófono Y va a explotar la bomba Así es Explotó Te quiero preguntar ¿Cómo estás con Leo la máquina, Lore? Ahí, ahí vamos ¿Por qué? No, te quiero preguntar Porque me contaron Que no estás muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mariano Me contaron que estás Media peleada ¿Es verdad? Sí, la verdad Ya no estábamos con Leo Creo que él la pasó El fin de semana con mi amiga Así que Ah, ¿y vos con quién la pasaste? No, yo en mi casa Te cuento ¿En tu casa? Sí Bueno, mira Te cuento que a mí me llegaron Unas imágenes Del día viernes Que estuviste con Huáscar No Con su ex Estuviste el viernes En el cumpleaños de Cancherito Estuvimos todos ahí Yo también estuve un ratito Y bueno, te vi también Y estabas como loca Pero yo estoy seguro que es Huáscar Con Huáscar Sí, es Huáscar Sí, es Huáscar No lo puedo creer ¿Qué tenés para decir de eso? Lore, ¿te acordás? Nada, me apena que muestren ese video Porque es súper antiguo Cuando yo salía con Huáscar Ya, eso es mentira, Mariano Lore, pero eso es este fin de semana Mi imagen No, eso fue cuando yo estaba empezando a salir con Huáscar No, fue este fin de semana No, no, el fin de semana Aquí está Alex Está Erika Y lo pueden decir Mentirosa Porque yo la pasé con Huáscar Mirá, mirá esa imagen, Mariano Mirá, mirá, mirá A ver Porque me da chiste Me da chiste Que muestren cosas que ya pasaron Lore, pero ese mismo vestido Tenías puesto en jugados el sábado O sea que Es así No lo niegues Si yo te vi Te grabé yo con mi teléfono No es súper mentira Son imágenes antiguas Aquí te lo puedo pasar a Alex Que he estado toda la noche con él Y él me ha llevado a mi casa Bueno, pero ¿hace cuánto? Si eso fue en el cumpleaños de Cancherito ¿Hace cuánto conoces a Cancherito? Porque en el cumpleaños de Cancherito Te lo dije La pasé con Alex Ese video es antiguo, Mariano Sí, por favor Es muy antiguo Es cuando yo empezaba A salir con Huáscar De verdad Me apena que esté mostrando Esas imágenes De verdad lo digo Bueno Se lo digo a las personas Eso fue cuando pasé También existe También existe la negación ¿No es cierto? Y se hacen todos sus derechos Es así Pero bueno No es el único escándalo, chicos Sino que también le quiero preguntar A Brian Luján Brian, ¿cómo está tu corazón? ¿Seguiste haciendo el duelo? Porque hay una bombita Para vos, ¿eh? ¿Seguiste en duelo? ¿Seguiste en esa especie De tristeza que dijiste? Soltero Sí, sí, exactamente Estoy felizmente soltero Y bueno Pasando un momento increíble En mi vida Y bueno, a ver Espero que tu bombita No me... ¿Pero estás en duelo o no? Sí, sí, obviamente ¿Estás nervioso, Sino? Bueno, yo te cuento Que tu ex mujer Ya no está más en duelo Te digo Y estás de novia Con Cristian Mármolejo ¡Este, Alicia! Ahí está Estarían saliendo Más o menos hace un mes Es lo que me dijo Cristian Hablé con él Lo entrevisté Cristian ¿Está acá Cristian? Está con nosotros Llegó Cristian ¿Cómo estás, papito? Pero está acá Cristian Bueno, mejor que haya venido Para que nos confirmes esto ¿No es cierto? ¿Estás saliendo con ella? María, no es totalmente mentira Lo que está diciendo Yo en ningún momento Te dije eso ¿Y qué son estas fotos? No, no digas cosas que no son ¿Qué son estas fotos? Pero son fotos de amigas Nomás No tienen ningún significado Solo son amigos Pero bueno La única foto de chicas Que tenés en tu Instagram Es con ella Mirá vos Solo tengo dos fotos con ella Que fueron en ocasiones de trabajo Así que no puedes estar diciendo Cosas que no son tampoco Bueno, igual el sábado Vino a verte a jugados Estuvo en primera fila Qué casualidad Qué casualidad, ¿no es cierto? Igual a mí me dijiste otra cosa Cristian ¿Por qué negás? Chicos, acá me da risa Porque todos niegan absolutamente Negadores Son negadores Bueno, ¿qué va a ser? Estuvo acá porque yo le invité Pero solamente para que venga A ver la lucha Y vino Y fue temprano Porque creo que le estaban atacando Para hacer cosas así ¿Pero te parece linda? ¿Te gusta ella? Es linda Pero yo la respeto mucho Solamente como amiga No, no A mí me contaron otra cosa Que ya tuvieron sexo ustedes No, María A ver, a ver, a ver El horario, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos a pasar la página Por favor Me quiero decir Me voy a mi lugar Me voy, me voy Saludamos a lo mejor Porque esto se está subiendo de tono Y esperemos que también esto no influya en Brian Porque, a ver Pase lo que pase Si eso es mujer Ay, bueno, mejor hablemos de otra cosa Saludamos a Leo Por más que pasen 500 años Igual duelen Por favor, chicos Bueno Ahora sí Vamos a hablar del duelo El duelo que se viene Si vamos a hablar de duelo Vamos a hablar del duelo que se viene El día jueves Porque atención Dos grandes estrellas también Y periodistas de la casa Estarán enfrentadas Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Yesenia y Pamela Veamos de quién se trata La anterior semana Vivimos un duelo de infarto Entre Carlos Barreto Versus Jotico Soleto Donde ambos coach Mostraron sus mejores pasos En la pista Muchas gracias A la gente de toda Bolivia Que da ahí sus likes Que está siempre ahí Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Una manera de apoyarnos A nosotros que subimos Los programas de la tele boliviana Al YouTube y al Face Es ya sea compartiendo Lo que publicamos O también comprando Algún producto de la tienda Tenemos varios Pero el que te vengo a ofrecer ahora Es el TV Box Que tiene un precio De 400 bolivianos Con él puedes ver Muchos canales de TV Cable Además de poder navegar En YouTube Mirar series en Netflix Amazon Prime Etc El mismo es el modelo De 1 GB de RAM Con memoria interna De 4 GB Tenemos otro modelo Que es de 450 bolivianos Que tiene 2 GB de memoria ZAM Y después las demás Son las mismas características Si quieres ver más detalles De este producto Te dejo un video En la descripción De esta transmisión En vivo Además de nuestra dirección En Cochabamba Que es Mercado Fidel Araníbar Final Calle Punata Esquina 25 de Mayo Más conocido Por ser el mercado Donde venden las tortas Pasillo H Caseta Número 640 En la descripción del video También te dejamos Un mapa Para que nos encuentres Más fácil Y pendiente De todo lo que hacemos Y yo muy agradecido La verdad que Gane o quien pierda Como te digo Lo bueno fue que divertimos Y supimos llevar todo Carlos Barreto Llegó con sorpresa en mano Para Mariano de la Canal Carlos Barreto En la calle a mi me decían O por donde estaba Coach Pero por favor Dígale a ese Mariano Entonces hubo un momento Y ahí se dio el huevazo Después de un espectacular Pues en escena Carlos Barreto Se llevó a la victoria total Del duelo 9909 likes Es decir que el ganador De este duelo Ha sido el profesor Carlos Barreto Por otro lado Este jueves 16 de noviembre Un nuevo duelo Se viene en la previa Del bailando Donde veremos Enfrentadas A la ex Miss La Paz 2019 Pamela Chavarría Verso La ex modelo Y conductora De espectáculos De notivisión Yesena Peredo La ex Miss La Paz Que también estuvo Como famosa De bailando por un sueño En su segunda temporada Regresa a la pista Para sorprender a su público Yo cuando veo Estos duelos Me divierto bastante Toda la gente Que me seguía Antes síganme Síganme Pongan me gusta Mi foto El 16 El jueves 16 Tengo que bailar Sin embargo La periodista y conductora Del sector de espectáculos De notivisión Comenzó con los preparativos Para su debut En la pista de baile Más grande de Bolivia Donde sacará Donde sacará algunos talentos Que tiene Vamos a hacer algo diferente Algo que nunca se ha visto En la pista Creo En realidad Vamos a aprovechar Algunas cualidades Que las vengo entrenando Desde muy niña Y además Aprovechar para pedirle A la gente Que esté atenta A las redes sociales Para que le den me gusta Y me apoyen En este duelo No cabe duda Que estas dos lindas mujeres Cautivarán a todo su público Este jueves En la previa del bailando Muy bien Periodistas de la casa Televisiva Seguramente ustedes La ven En los noticieros Las ven En algunos reportajes Ahora la van a ver En otra faceta Totalmente Diferente Recordemos que Pamela También ha sido Ex Miss Modelo Yesenia también Tiene un recorrido Ahí No, Yesenia tiene mucha experiencia Te cuento De temas de escenario Y sabe bailar muy bien Cuando estuvo acá en el bailando En una temporada Ambas bailan muy bien Yo las evito Pamela está en la paz Parece Yesenia A ver Vamos a contactarnos con ella Pamela ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola chicos ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te estás preparando? Ya con muchas ganas De estar nuevamente En Santa Cruz Junto a todo el staff Del bailando Y de la previa Bueno ¿Hace cuánto tiempo Que no bailas Pamela? Contanos un poquito Mira El año pasado Estuve acompañando En Salsa de Tres Pero bueno A Bismar Estaba acompañándolo Pero Hace mucho tiempo Que no hago absolutamente nada No voy al gimnasio No bailo No entreno Pero gracias a Dios Logramos sacar En tres días La coreografía Y ahora estamos Puliendo, puliendo Y estoy con los zapatos De baile De salón Que son muy complicados De manejarlos Pero bueno Ahí vamos Baile de salón Eso nos quiere decir Entonces Que nos tenés preparado Algo también Similar a los zapatos Y tu ritmo Vamos por ahí Vamos por ahí Y es un ritmo Muy movido De seguro Les va a gustar Espero que les guste Porque lo estamos haciendo Con mucho cariño Mucho esfuerzo Estamos ensayando Tres horas Dos horas al día Y aprovecho Y mando un saludo Y un beso enorme A los hermanos Guachaya Que me han estado ayudando En la coreografía Gracias a ellos De un poquito más sexy Vamos a ver algo De street dance Entonces Dice que no pierden el tiempo Los Guachayitas Por allá Bueno Decime Mariano Le quería preguntar a Pamela Si sigue soltera Porque siempre estaba soltera Ella cuando venía acá Si, si, si En 2015 Bueno Cuando estuve En el bailando Estaba soltera Ahora estoy en una relación Estamos muy bien Y Y esto Bueno Bueno Acá hay muchos chicos lindos Le vamos a presentar a Chichi La vida Que vos acabas de sonreír Podemos presentar a Chichi King Que está soltera Hace mucho Que no tiene novia Entonces Quién sabe Ya Oye Ya estoy conociéndome con alguien Así que Si no Aclara que apurece Yo le quiero preguntar Si es que ya tienes Ya tenés tu promesa Claro Ya pensaste en algo ¿No? Si, si, si Efectivamente Hemos estado acá Pensando en lo que se podría hacer Y he decidido Por el momento Tal vez si lo podamos cambiar Bailar caporales En diferentes lugares De la ciudad de La Paz Porque es una De las danzas folclóricas Que más me gusta Y bueno Veamos si le gusta A la gente Esta propuesta De verme bailando Caporales En diferentes sectores De la ciudad de La Paz Y pongan Me gusta por favor El 16 Maravilloso Maravilloso Muchas gracias Pamela Y bueno Te esperamos pronto Éxito Y mucha fuerza Y mucha energía Que el jueves Te vamos a tener aquí en pista Y creo que el miércoles Más o menos ya vamos a estar Aperturando Aperturando las votaciones Así que un gran saludo Hasta La Paz Cariño Y te esperamos La esperamos Gracias Gracias Bueno nosotros estamos contentísimos Con la propuesta del duelo Para el jueves Yesenia y Pamela Van a hacer un show Pero Les cuento que el equipo rojo Y el equipo azul Ambos descontentos Con sus capitanes Parece Que quieren proponer Nuevos capitanes Veamos la nota Después de sacar a la luz El bajo rendimiento De algunos participantes Manifestaron un nuevo cambio De capitanes Para la previa Cambio de capitanes Que dice la producción La próxima semana Si se puede Lo tocan en cuenta Por favor Hace mucho que no hay Que no hay cambio No ya debería haber Porque mucho Tras el cruce de palabras Entre Lorena Alves Y Laura Rodríguez Posularon a Lorena Como candidata a la capitanía Decirle pues a su capitán Que ponga otra chica Mamita si vas a llorar Llore de una vez No te estás remudeando Ay por favor Aquí la que da la cara Soy yo Esta es la verdad Si la verdad Me encantaría Ser capitana Y ahí estoy preparada Para ser capitana Para mandar a mi equipo Pero el equipo azul No sería el único Que pidiera un cambio De capitanía Ya que el equipo rojo Manifestó su descontento Con la osita Estamos cansados También el equipo rojo Queremos ya una capitana De verdad La osita no digo Que lo hizo mal Pero sé que podría haber Otra persona Que lo pueda hacer Mucho mejor Porque necesita estar Muchísimo Muchísimo más comprometida O comprometido Con nosotros Necesitamos un líder Un líder completo Es hora de hacer un cambio Porque la osita Ya lleva mucho tiempo De capitana Y creo que hay personas Igual en el equipo Que quisieran liderar El equipo rojo Así que ya es hora De un cambio De capitana Ante esto Los aludidos respondieron Creo que la capitanía Ya me la quieren quitar Desde hace tiempo Le falta gallas Para asumirla No es fácil decir Yo soy Yo quiero ser Pero cuando están ahí No hacen nada Quien quiere ser capitán Que me rete O pues bueno Alguna forma De que me la ganen Pero así de fácil No se la voy a dar Son buenos Para criticar Pero no son buenos Para decir Bueno pasame la capitanía O que se yo Yo no se porque Mi equipo se está quejando Si Si Ha marchado bien Este Hemos ganado siempre Creo que hemos perdido Una sola vez Y bueno Yo no se Que tienen Y a pedido De todos los equipos Estamos hablando De estos equipos De cada uno De los miembros Del equipo rojo Y del equipo azul Pues les cuento De que hoy Podría haber Un nuevo capitán Tanto del equipo azul Como del equipo rojo Y son ellos Quienes decidirán Así mismo Jessica Chichi Para todos los que están en casa Bueno nosotros estamos ya En compañía de los actuales Capitanes Y hay una moción Del señor Mario Super Mario Mejor dicho Como lo conocen Por el equipo rojo Y el señor Ross Por el equipo azul Y la hermenéutica Es la siguiente A ver Ellos mismos Van a ir eligiendo Nosotros vamos a ir Llamando a cada uno Y ellos van a ir votando En este caso Por ejemplo Si les parece Alex del equipo azul Si les parece Que quiere que siga El osito Tiene que votar por él Se bota Se coloca atrás O de repente Si quiere que Ross sea Se coloca detrás de Ross La fila más larga gana Así mismo Es súper simple Pero ellos lo deciden Bien Postulamos entonces Super Mario Para el equipo rojo Póngase aquí De este lado Es el postulante Para ser el nuevo capitán Del equipo rojo ¿Por quién elegirá Su propio equipo? Imagínense Entre Super Mario Y la osita Mario Le puedo preguntar La primer traición Voy a preguntar entonces Marcia ¿Por qué lo escoges A Super Mario? Porque él O sea Yo creo que él debe ser capitán Porque da todo por el equipo Y nunca nos deja No nos deja que nos sintamos mal Trata de dar con el equipo Mil veces Vamos a ver qué pasa A continuación Que pase Lorena Por favor Por el equipo azul Y Lorena Alves Un momento Va por Ross Directo Directo No la piensa Se va por Ross Ahora vamos Con abrazo incluido Brian Luján Elige a su capitán La osita O Super Mario Se coloca detrás de Super Mario Dos votos a cero Cero para la osita Es momento del equipo azul Alex Decide Que su capitán Sea Ross también Así mismo Vamos a ver por el equipo rojo Anicia Por favor adelante A ver El equipo rojo El Paíso Amare Y se va para el equipo De Super Mario Para la osita No chicos Que feo debe ser para la osita Sentirte así como Cero votos Para la osita Cero votos Vamos a ver Pero si quiere hablar un ratito De la osita Puede ser Faltan aún chicos No faltan Todavía todavía Vamos a definir esto Chichi De por ahí Nos está definido No sabemos Nos podemos adelantarnos Que pase Mariana Por favor por el equipo azul Y Mariana decide Por Casi se va hacia la vista Pero se fue Para el lado de Ross Bueno Ahora viene Cancherito Por el equipo rojo Que está reemplazando a Diego Volvió Cancherito Volvió Cancherito 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 retorna Y va para la osita Un punto Un voto Para la osita Carlos Laño Por el equipo azul ¿A qué lado se va a ir? También un punto Para El osito Vamos Es el turno De Erika Erika Roca Así es Apoya también A la osita Por lo visto Viene Daniela Por el equipo azul Por favor chicos Daniela 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 Apoya Ross Arlinson Por el equipo rojo Por favor Vote Pensativo Viene Nelson Ahora por el equipo azul Nelson Nelson Escoge a su capitana Se pone atrás El osito Mantiene Marco Le toca ahora En el equipo rojo Por qué lado Se decidirá Por la osita Por Super Mario Y su Mantiene Atención Que esto Empieza a emparejarse Laurita Por favor Por el equipo azul Adelante Ross Perfecto Elige lo mismo Que Daniela Wendy Así mismo Nos resta Wendy Por el equipo rojo Y Wendy Elige a La osita Hay un empate Te cuento A ver El equipo rojo Y Orieta Por favor Adelante Por el equipo azul Por rojo Escoge por supuesto A Ross Atención En este momento Hay nuevo capitán Para el equipo azul El nuevo capitán Electo por sus Otros compañeros Es Ross Ya tenemos el brazalete Chicos Ya tenemos el brazalete Del nuevo capitán Que es Ross Aquí tiene su brazalete En breve Hablamos contigo Chichi ¿Puedes contar? ¿Puedes contar por favor? Vamos a ver Por el lado de la osita Ya tenemos Un, dos, tres, cuatro Que la apoyan Y por el lado Super Mario Un, dos, tres, cuatro También Hay un empate ¿Qué pasaría en este caso? Se mantiene La capitanía De la osita Se mantiene Porque no supieron decidir Así que En el equipo rojo Se mantiene la capitanía Sigue la osita Dígame, osita Vení Mario, por favor Quiero ceder la capitanía A Mario Porque Tienes razón Anicia Yo creo que Ya estuve mucho tiempo Con la capitanía Me siento muy contenta Que hasta ahora Lo hice bien Solo hemos querido una vez Y después hemos ganado mucho Yo creo que Mario Igual se la merece Y todos merecemos Ser capitanes Bueno, yo le entrego La banda entonces A la osita Y que ella decida Decisión propia ¿Qué dice Mario? ¿Qué dice Mario? Bueno, yo como Como persona Que siempre He sido Democrático Va en contra De mi De mis principios Aceptar algo Que sea regalado No me lo merezco Fue empate Y que se quede con la osita No, lo que pasa Es que las reglas Son las reglas Es que yo creo que Para que esté equivalente Porque el capitán Del azul Es Ross Y ahora Para que sean hombres Para que estemos equivalentes Ambos equipos Además que Si contamos tu voto Super Mario Tendría un voto adicional Y Super Mario ¿Por quién votaría entonces? Super Mario Que el jurado decida No, la verdad La verdad yo No Este Estoy pasado No, no Estoy pasado por un momento difícil Me encuentro en una eliminación Bailando Yo creo que Mi compromiso ahora Es con el sueño Más que con Mario Mario Pero son dos programas distintos No, no, no Una cosa es a la tarde Perdón Chichi Quiero decir algo Nosotros acá no estamos pintados Estamos trabajando Somos jurados Y yo creo que como jurado Tengo que decir Que a mí me gustaría Que sea Mario El nuevo capitán Muy bien Es un voto Si contamos al jurado Bueno La verdad que Lo veo incómodo Super Mario Pero bueno Yo creo que ellos Lo van a decir Como equipo Más allá de todo Chicos Sabemos que el capitán No es todo en un equipo Es como la imagen Y la cara Pero no es todo Ahora sí En contrapartida Y rápidamente Me gustaría hablar contigo ¿Qué se siente Que tu compañero No te haya dado La mayoría de los votos Osito? No, yo creo que Está bien Él lo venía buscando Hace tiempo Quizás no pudo ganarlo En competencia Pero esta vez Lo ganó por voto Y está bien Respeto eso Creo que los compañeros También tienen el derecho Y bueno Pues adelante El nuevo capitán Oye Sigue habiendo Mucha discordia En el equipo azul Me preocupa esto Pensé que iba a haber Un poco más De camaradería Y al final Le está dando palo A Ross Bueno chicos Ross, felicidades Sos el nuevo capitán Y así que tenemos Chichi Cuéntenos Felicidades No sé si Osita O Mario Está complicado Esto de la capitán Y ellos se van a Bueno, resolviendo Pero ¿Qué pasa con Anicia? Dijo algunas palabras Ahora para la Osita Pero No solamente eso Sino que ahora Anicia Está celosa De Chichi Vamos a ver No sé Adelante por favor Señor director La semana pasada En el desfile De las flores Las competidoras Demostraron su molestia Ante los salados Que se llevó Mariana Pinedo Por parte de los conductores Vamos a hacer caso Ya No se puede así ¿Cómo estás Mariana? Un poco incómoda ¿Por qué? Nosotros estamos muy cómodos ¿Verdad Chichi? Sí, sí No, yo no Si querés podemos acercarnos Un poco más Oye No sé Podría pegar unas cuatro vueltas Más o menos Ida, vuelta, ida, vuelta ¿Qué te parece? David, David El público pide que sea Bien lento Lento, lento Lento, lento Ok Entonces la presentación También va a ser lenta Lentamente Con todos ustedes Según Mariano de la canal Anicia Sentiría celos de Mariana Ya que el presentador Estaría poniendo sus ojos En Mariana Bueno, Mariana ¡De fina mañana por todos ustedes! ¡No se la pasareta! ¡La princesa de la noche! ¡Caramba! ¡Qué pedacito de mujer sota! Chichi también La prefiere últimamente a Mariana Dijo que Mariana Era la princesa En vez de elegir la Anicia Y bueno En los bailes También siempre le da preferencia a Mariana La Anicia está muy celosa Está muy celosa de Mariana Es obvio Es muy evidente El culpable de esto es Chichi Y todos Porque todos Viste que todos Mariana, 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 Mariana Por su parte Anicia Decidió desmentir por completo A Mariano E indicó que Mariana No sería competencia para ella Yo siempre dejé claro Eso de Chichi Fueron solo amigos nada más Pero Creo que Chichi Más bien ya se está pasando un poco ¿No? Quiere dar mucha atención a Mariana Y eso no está bien ¿No? Que estén dando más protagonismo a ella No estaba muy bien ¿No? Ante esto Arlinson Decidió romper el silencio E indicó Que Anicia No estaría enamorada de Chichi Ya que no lo olvida Creo que Anicia No está enamorada de Chichino Porque creo que Aún sigue sintiéndolo por mí ¿Será que Anicia Continúa sintiendo Algo por Chichi Kim? Bueno Acá el que va a manejar la nota Soy yo Usted se me calma ¿Por qué? ¿Pero qué tengo que ver yo? Ahora usted no está en condición de conductor Anicia Quiero saber qué pasa con ustedes ¿Se puso celosa o no? Porque le anda tirando mucho centro a Mariana Por si acaso No para nada estoy Tengo celos de Mariana Voy a dejar claro No tengo celos Ni en vidrio Ni nada de Mariana Pero Ustedes dos No solo Chichi Ustedes dos Yo soy inocente Los dos de ese día Daron mucha preferencia a ella Son conductores Deberían ser imparciales Y eso estaba muy inmenso Chihuahua Yo Mira Yo te pido Yo te pido disculpas Anicia Ni cuenta me di Yo de verdad no me di cuenta Perdón Perdón No va a volver a pasar Yo prometo Darme un poco más Darme un poco más de atención Son unos caladuras los dos Oye No me di cuenta ¿Qué chico te diste cuenta? Yo no me di cuenta Pero la verdad Es que él llevaba la batuta Claro Te pido disculpas Anicia No me di cuenta Yo solamente le seguí el juego a David Y además hay otra cosa A ella La única que es Se llega al camarín Y la meta Así la saluda ¿Quién hace esto? ¿Quién? Ah dice ¿David? Porque yo la saludo Yo la saludo Fóricamente No Yo saludo a todas mis compañeras Con mucho cariño y mucho respeto Pero prometo a partir de ahora Tratar de ser un poco más atento Al final la nota se vino Para mi lado Se dieron cuenta ¿Cómo cambiaron la cosa? Anicia ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la aprieta David a Mariana? ¿Cómo que aprieta? Dios mío Un poco más respeto Por favor ¿Cómo saluda Mariana? A ver Yo soy Mariana ¿Vos sos David? ¿Cómo? 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 ¿Cómo te saluda? Así Hola ¿Qué tal? ¿Y a Mariana? ¿Y por qué no la preguntás a Mariana? La tenés a Mariana a tu lado Ahí está Vení Mariana Chicos 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 ¿No se dieron cuenta Que Anicia estaba aprovechando Todo esto para abrazarlo a Chichi? ¿Quiere que lo apriete? Es verdad que yo soy así O sea Yo tuve un poco más de preferencia ¿Vos sentís eso? ¿Vos sentís que te aprieta más? Los dos son mis jurados favoritos Chicos 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 Mariana ¿Alguna vez yo te saludé con un abrazo eufórico? Ya lo aprovecha Mirá Mirá que lo aprovecha Anicia ¿Qué tienes? Un abrazo Rude cariño No pero Chichi Un segundito Chichi Y como diciendo Salvenme ¿Te das cuenta Mariana? Están volcando la nota Hacia algo que no tiene razón y sentido Porque yo soy un hombre que saluda a todos de la misma manera Claro Ahora ya lo dices Yo soy más respetuoso ¿Vos sentís que tenemos preferencia nosotros como conductores de tu persona? No sé Ya está Gracias Mariana Mariana Bueno Mariana ¿Por qué decís que son tus jurados favoritos? Porque estás en eliminación Dicen No Está en sentencia Sí La verdad es que le tengo mucho cariño a ambos Son buenas personas Excelentes Ok Ok Como Viviano Como otro que está en el jurado Como Leo Le tengo un cariño enorme Super Mario Vení salvar la situación Por favor Vení Super Mario Y cuáles son A ver Espera Estos son los jurados favoritos de Mariana ¿Y tu jurado favorito Mario? Para completar Jessica Verito de Mariana A ver A ver ¿Cuáles son tus jurados favoritos? A ver Anicia Jessica igual es mi jurado favorito Hasta en eso trabajan en equipo Hasta en eso trabajan en equipo Ay me quiero morir Ya está Hipotéticamente aclarada la situación Pero vamos a ver El próximo desfile si hay Por favor Si van a decir Repetir Pasarela Mariana A todas las chicas Por favor igual Te pido mil disculpas Anicia Repito No me he dado cuenta de ese detalle En fin Te deseo lo mejor Jessica por favor vamos contigo Ay 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 Bueno chicos Están fritos Pobre David Bueno Ahora sí Vamos a hablar del bailando Y lo que les comentaba Hoy es el día de eliminación Y aquí están con nosotros Ya las parejas que estarán presentes Y atención En sentencia Perdón En sentencia Y miren por favor Tenemos a una pareja como es Super Mario con Mariana Tenemos también a Daniel Junto a Evelyn Tenemos aquí a Los Ositos Los Ositos están en sentencia también Bueno Y también tenemos A Cristian Bueno Cristian Ya que estás a mi lado ¿Cómo te sentís? Estás en sentencia ¿Qué le decís a todo el público? Porque recordemos que también el público Es esa persona que te apoya Todos los días Y te está viendo en el bailando Así es Bueno Litzio Nos encontramos un poco tristes De estar acá en sentencia Pero bueno Eso no nos va a poner abajo Hemos preparado la coreografía La hemos reformulado Como forma el público Y el jurado también Para que vean un buen show ¿No? Que estamos preparando algo muy lindo Para que podamos continuar luchando Por nuestro sueño Que es Isabelita Obviamente pedir el apoyo A toda Bolivia Para que podamos continuar Por este sueño tan lindo que tenemos Litzio ¿Han cambiado algo quizás De la coreografía? ¿Cómo ya van con el cubo? No sé Quizás han podido Contrapesar ya el cubo Claro que sí Tenemos modificaciones Hemos hecho también caso Al jurado ¿No? Y esperemos que Les vaya a gustar Todo también por nuestro sueño Por Isabelita Nos sentimos mucho más seguros Esta vez Por la práctica En el cubo ¿Y los ositos aquí? ¿Cómo se encuentran? Creo que estamos bien Preparados para hoy El cubo es un ritmo muy difícil Y hemos hecho también modificaciones ¿Estás desanimado Por perder la capitanía? ¿Osita mejor? No, la verdad que contenta Sé que lo vamos a hacer muy bien Estamos muy confiados En nuestras capacidades Hemos ensayado más Y por favor envíen ositos Al 277 Porque queremos seguir luchando Por Isabelita Nos necesita mucho Y eso Muchísimas gracias Perfecto Bueno yo estoy aquí con Super Mario Y con Mariana Mariana ¿Cómo te sentís? Perdón Mario ¿Cómo se sienten para esta noche? Noche de sentencia Complicada situación La verdad estamos tranquilos Mariana y yo Confiamos en nuestro talento Para salir adelante esta noche Y si no es así También confiamos en nuestro público Sabemos que nos van a apoyar hasta el final Y bueno la coreo Se mantiene todo Menos la caída Ya de esa la sacamos Claro Recordemos Hay que recordar a la gente Jessy voy contigo Para que hable con Daniel Que no se sabe la hermenéutica de esta noche No sabemos cómo va a ser Cómo va a ser Cómo vamos a salvar Si va a ser jurado Si va a ser la gente Si va a ser por like o SMS Contigo Jessy Bueno ¿Cómo se encuentran ustedes como pareja? Han estado practicando también Y me imagino que Modificando algunas cosas o no Claro que sí Estamos Hemos modificado algunas cositas Para darle lo mejor al jurado Y al público Y realmente pedir a todo el público de Bolivia Que por favor nos apoyen Nuestro corazón va a estar en esta noche en el cubo Y hay cositas bonitas Que de verdad espero que les guste Bueno y algo que nos llama mucho la atención Y atención a todo el público Que van a estar votando por estas parejas Si es que así se llega a dar Miren Tenemos a Los Ositos Y a Super Mario Que serían dos de las parejas más fuertes Y más votadas y populares de Santa Cruz Y también tenemos a Cristian y a Daniel Que son también dos de las parejas más populares Y votadas de la ciudad de La Paz O sea que esto está bien contrapesado Tanto de las ciudades de la Academia de Santa Cruz Y de la ciudad de La Paz Así que estará complicadísimo para la gente Si es que toca votar por alguno de ellos Vamos a ver cuál es la pareja más fuerte De ambas ciudades Entonces les deseamos mucha suerte chicos Así es Jessy Bueno les quiero contar Vamos a dar vuelta de página El fin de semana en jugado Estuvo de locos Está Super Mario conmigo Se llevó a cabo la revancha de la lucha libre Super Mario y el camión sin frenos Se enfrentaron a la Roca Moura y el Osito Pero algo que llamó la atención Fue la aparición de Kiki Que se enfrentaron Se armó una cosa de locos Hay una nota por favor Véanlo ustedes mismos La toda esperada revancha En la lucha libre de jugados Llegó Super Mario junto al camión sin frenos Versus la Roca Moura y el Osito Vengador Mario de la Alcázar Alias Super Mario Junto a Cristian Marmolejo El camión sin frenos Nelson La Roca Moura Acompañado Del Osito Vengador Pero la sorpresa de la noche Fue la inesperada pelea Entre Kiki San y Cancherito Con una fuerte apuesta de por medio ¿Qué es entonces? ¿Se rapa la cabeza al perdedor? Claro, no hay problema ¿Qué está en la cabeza? ¿La cabeza? ¡Alecaima! Eso duele Ya no al mismo golpe Señoras y señores Creo que está para resolverlo En cualquier momento Kiki Y ahora el cuello Y lo va a resolver 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 Y lo para resolver Sí señoras Si está ganado Kiki San En esta lucha Por el honor Gente que quiere Un poco de protagonismo Fue y me retó Como gancherito Y bueno Recibió lo merecido Creo que Kiki tuvo suerte Nada más Realmente me tomó Desapercibido Y me dio un golpe Muy fuerte en la cabeza Que no pude más reaccionar Y me ganó En el tercer round Pero después de una dura De tanto que me provocaron Y ahora van a tener Lo que merecen Quiero enseñarles Una lección Voy a dar una lección En los tres juntos Si quiere tanto pelear Nos vamos a meter Nomás pues a A demostrarle a la gente También que Que solamente es grande Pero no puede más Ya en el ring El osito comenzó Enfrentándose Super Mario Y Camión Sin Freno No cabe duda Que ese campeonato Se pone cada vez más duro Y nuestros luchadores Están preparados Para llegar a la final Tremendo lo que se vivió El fin de semana En jugados Ya estoy con los ganadores Con muchos problemas Con Super Mario Y con Cristian El Camión Sin Freno Bueno contanos Que pasó Más allá de la victoria Mario Que pasó Bueno Más allá de la victoria No sé si vieron La parte en la que entró Quique Me dio un sillazo Y después me hizo Una llave en la cara Y bueno No decirle a Quique Que no me hizo nada Aún así pudimos ganar Que se dedica a lo suyo Que es el maquillaje Nada más Estaba un poco confiado Porque Pero por qué ingresó Quique Él estaba peleando con ustedes No No para nada Como él Quiere protagonismo Quiere entrar a A jugados Quiere hacerse ver un poco Yo creo que era eso Y aparte Está bastante confiado Porque Porque peleó con Aquaman Que lo tengo aquí al lado Bueno acá lo tengo a Cancherito Aquaman Dice Super Mario Bueno Que pasó Se metieron en la pelea Ustedes Realmente Si Quique me parece Un entrometido Realmente no tenía nada que ver ¿Cómo que entrometido Es tu compañero No no es mi compañero Realmente un entrometido Realmente él tuvo suerte El haber ganado Esa lucha Me tomó desapercibido Nada más Y realmente yo lo tomé Como un entrenamiento Nada más Porque para mí Quique no es nada Ayayay Bueno o sea que lo van a fruncir Aquí que si es que se llegan a topar Imagino que en algún momento Se van a encontrar Ustedes con él Así es todo Saben que Quique es el luchador Más débil No tuvo suerte Peleando con Cancherito Así que No es competencia para mí Estamos tranquilos Cristian y yo Y ahora que Que se ha arreglado la máquina Y Diego Quiñones Que vamos por ellos Muy buena presentación Tuvieron ustedes chicos Cristian ¿Puedes contarnos algo Al respecto rapidito? La verdad que También Fabricio No sé que hacía ahí Ya le va a tocar También su turno De recibir unas cuantas pataditas Así que se preparen Ay Dios mío De infarto Esto Esto que estamos viviendo Enjugado Bueno vamos a ver Que va a pasar El próximo fin de semana Todo bien entonces chicos Quique Atajate Catalain Vamos con ustedes Jessica y Chichi por favor Atajense señores Porque aquí se va a jugar En tres en raya Por mil puntos No sé si le va a servir Al equipo azul Porque según tengo entendido El conteo El equipo rojo Iba por tres mil doscientos puntos Y el equipo azul Alrededor de dos mil seiscientos Bueno Todo puede suceder Entonces Empecemos este juego Esperemos que los chicos Ya se encuentren En sus posiciones Están preparados El juez también Arrancamos en Tres en raya En Ya Ya Espere Espere Bastante rápidas Las chicas Y vemos Y gana el equipo Punto para el equipo azul Punto para el equipo azul Muy bien Uno para el equipo azul Cero para el rojo Ahora si Lo colocamos en sus posiciones Vemos nuevamente ahí La repetición Estamos preparados Listos Arrancamos ¿Listos los dos equipos? Momento Tiempo 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 No sé qué cosa está reclamando La osita ¿Por qué fue? Dile 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 La televa Igual Por eso No nos va a valer En la X del medio No estaba bien puesta No Pero igual es válido No necesariamente Es válido Es válido No necesariamente Igual ganó Arrancamos Vamos Atenta Arriba Arriba En su marca Listo Fuera entonces Vamos acá a los siguientes Espera en la mano Muy bien El equipo rojo Exigen que se coloque Correctamente la X Punto para el equipo azul Bien Segundo punto De nuevo el equipo azul Se lleva un segundo punto Entonces No sé si será gracias A la nueva capitanía Jessica Pero Está repuntando el equipo azul Esta semana Es verdad Comenzó con el pie derecho Dos puntos para el azul Cero para el rojo Recordemos que son mil puntos en juego La tercera ronda Arranca en Tres Dos Uno Ya Vamos acá las dos Más un poco Pequeño profesor de Super Mario Se distrae Marcia Franco Pero llega a colocar Vamos Tercer punto Y tenemos Epa Tercer punto Para el equipo azul Si se quejan de la mala posición De las figuras Les comento que también El equipo rojo Estaba un poquito mal colocado Tenemos la repetición De las imágenes Carlos fue más rápido Así que creo que no hay quejas A partir de ahora Ahora sí Nos adelanten Vamos arriba Comenzamos En esta cuarta ronda En tres Dos Uno Ya Vamos la dos acá Nos adelanten Espera Vamos Vamos Colocado hasta el mismo tiempo Toma un poco de delantera Inicia la piensa Lo cual la retrasa Medio segundo Y el equipo rojo Forma un punto Tercer es para el equipo azul Uno para el equipo rojo Así se encuentra en este juego Tres en raya Mil puntos en juego Veremos si el rojo Puede empatar En esta ocasión Arrancamos en Tres Dos Uno Ya Vamos Esperen la mano Chicos Vamos Esperen la mano Si no nos va a valer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La mano Dice que no ha chocado la mano Listo Punto para el equipo azul Cuatro puntos para el equipo azul Y uno para el rojo Está con todo el equipo azul Aparentemente está elevando tunda En este juego el equipo rojo Es una cuestión de velocidad Tanto física como mental Pero están eligiendo Las mismas posiciones Todo el tiempo Bueno Vamos entonces en otra ronda En tres Dos Uno Ya Espera la mano Super Mario Pequeño tropezón Marcia Franco Llano la piensa Coloca directamente la línea Cancherito Toda la ventaja Y llega Me parece que fue un empate Me parece que fue un empate A ver, a ver, a ver La repe A ver, a ver, a ver Veamos la repetición A ver, miremos la siguiente Sí, porque creo que apoyaron Los dos juntos en el mismo momento A ver Sí, sí Uno, dos y ¡Ay! A mí me parece que fue exactamente El mismo tiempo Señor West ¿Qué pasó? Empate No hay pudo Empate entonces Vamos de vuelta entonces En tres Dos Uno Ya Arranca Ey, 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 ey Rock pasa la X Vámonos adelante Espera la mano Vamos bien entonces Vamos Alex Vamos Muy bien Señor West No sé qué determinación Tomará en este caso Yo creo que el equipo azul ganó ¿Eh? Están molestos los chicos ¿Qué dice el señor West? Va a punto para Sí, punto para Para el equipo azul Me dice acá Entonces Cinco a uno Atento Una última ronda entonces Arranca En tres Dos Uno Ya Espere chico Espere la mano Pasa la aposta Aparentemente El empate Espere la mano A ver quién corre primero Ahora Y Eso no también Un poquito empate A ver, a ver, a ver Usted dígame Otra vez Si fue el equipo azul O en esta ocasión El rojo Ahí está Vemos la repetición Llegó primero el equipo azul Por un milisegundo Nada más Entonces El equipo azul se lleva cinco puntos a uno Por lo tanto es el ganador de esta ronda de tres en raya Llevándose mil puntos adicionales A los que ya tenía ¿Eh? Un puntaje general Muy bien Y ahora sí vamos a contarles a la gente Y vamos a mostrarles lo que tanto estábamos esperando El día viernes tuvimos un desfile Desfile de rockeros Y ahí están las fotografías oficiales tomadas ahí Perfectamente por José Daniel Increíble las fotografías Y vemos que seguramente estamos viendo las fotografías Que las muchas chicas han querido darle like, me gusta Al rockero de su preferencia Pero no estábamos nosotros, obviamente, ni David ni yo Así que no sé quién irá a ganar Muy linda la foto Aparte no faltaron ahí dos rockeros que somos Chichi y yo Imagínate, Terry y vos le ganábamos por Pero por goleada que acabamos en la de Chichi Hubo un concierto de rock una semana antes Y yo no vi a ninguno de esos ¿Vos te das cuenta Chichi que Jessica nos critica? Nosotros le damos preferencia supuestamente a Mariana Pero ella a nosotros no nos deja hacer nada No nos ve ahí haciendo el mismo desfile No confía en nosotros Y ella hace solita la descripción de todos los participantes, ¿viste? Los gorditos también somos lindos En lo que tenemos pancitos O sea, no necesariamente hay que tener el abdomen marcado Así que... El amarillo está de moda No, de preferencia no Yo igual... ¿Cómo? Bueno chicos, ¿cómo? Así es verdad, el amarillo está de moda Miren mi pantalón al inicio Así es, mira Carlos Leaño El Adonis Pero bueno, vamos a ver las redes sociales Wendy ya está ahí para que veamos en votación ¿Cuántos likes ganó el mejor rockero de la sesión patada? Muchísimos likes fueron los que recibieron los chicos en cada una de las fotografías Y quiero comentarles que hay un ganador Vamos a ver primero la fotografía del ganador Indiscutiblemente es Ross con 1149 likes Él ha sido el ganador Y él de segundo lugar ha sido Marquitos Jiménez También con aproximadamente 700 likes Increíble Ahí está la fotografía de Marquitos con 1000 likes 1020 likes Pero indiscutiblemente ha ganado este desfile de rockeros Ross Muchísimas gracias Wendy Buen día para Ross Oye, a ver Ross Capitán Destronó al Adonis Recordemos que Marco venía una racha imparable Ross, ¿cómo se siente esto? ¿Qué hiciste? No sé, la verdad Me siento muy contento Muy agradecido con las personas Es primera vez que siento el apoyo de las personas Y muchas gracias por todo esto ¡Y vive el rock! Ross, Ross, perdón Ross Tus compañeros gritan que compraste likes ¿Es cierto esto? La verdad recién me pagaron el día viernes No creo que me dé para comprar el fin de semana live Bueno, pero se compra con una tarjeta de crédito No tengo tarjeta de crédito Manejo billetera nomás ¡Ay! ¿Qué médico trucho? Tener plata no me hace mejor que nadie No sé Yo creo que tenés tanta suerte porque volvió tu novia Por eso ¿Cómo? Que tenés suerte porque volvió tu novia ¿Suerte? ¿Y porque volvió mi novia? ¡Claro! No, suerte siempre Bueno, la suerte se lo dejo a las personas mediocres Yo no me creo una mediocre ¿No? Bueno No me creo mediocre ¿Qué pasó con tu novia? ¿Qué pasó con tu novia? ¿Qué pasó con el anillo? O puede ser exactamente porque perdieron el amuleto de la mala suerte Dijeron El anillo será la mala suerte de Rod porque desapareció y le está dando likes a la gente ¿Cómo van a decir? Oye, pero no lo tenía Arlinson acaso el anillo No sé, no sé, no tengo idea Vamos a ver la nota A ver Mariano de la Canal trajo la previa a la bomba de un posible embarazo de Orieta Scarruns A lo que fue desmentido por la misma famosa Me parece que estamos por ser tíos todos Estoy hablando precisamente de Orieta y de Ross Orieta está embarazada parecería chicos Está con vómitos, con fiebre, con mareos Está ahí de muy mal humor No, no estoy embarazada Fue algo que me hizo mal esta mañana Y vine acá Tenía ensayo pero no pude porque estaba con náuseas Me hizo mal el estómago Eso fue, no estoy embarazada Sin embargo, la molestia de Ross se hizo latente Y no sería el posible embarazo de su futura esposa Sino porque la famosa habría perdido el anillo de compromiso Pero cuando lo tenga su anillo no lo trajo parece Ah, ese es el malestar entonces Acá hay una bronquita Ante esto, la bailarina comentó Que entregó su joya más preciada a su compañero Arlinson Samaniego ¿Qué pasó Orieta con el anillo? Lo que pasa es que anoche cuando bailé el cubo Me saqué el anillo y le di a uno de los chicos del staff Y no se los pedí de nuevo Así que él se enojó ¿Lo perdiste? No, no lo perdí, lo tienen ellos Le di mi anillo a Arlinson el día que tenía que bailar cubo Y me olvidé pedirle, ¿no? Buscó a Arlinson y dice que no hay en su mochila Así que tendremos que buscar Por su parte Arlinson confesó que desconoce el paradero del anillo Y aseguró que desapareció de su mochila Lo tenía y él me lo dio Pero como teníamos muchas cosas en la cabeza Tenía que ver la mochila Ah, y bueno, se perdió el anillo de rojo Con razón entiendo tu bronca Ahorita lo puso el anillo en mi mochila, ¿no? Fui a buscarlo y ya no estaba el anillo Parece que alguien lo sacó de mi mochila Pero ya no hay el anillo en mi mochila Me imagino que quieren hacerle una broma pesada Pero yo la verdad que ya no me hago responsable de eso Por esta razón, sus compañeros comenzaron a lanzar El nombre de la posible culpable Y todo apunta a una de las futuras esposas Daniela está ahí sigilosamente haciendo las cosas Y quizás ella fue la persona que sacó el anillo Quizás es una estrategia para ser la única que tiene el anillo Y va a ir poco a poco quitando los anillos a todas las chicas Daniela o Erika Por hacerle tal vez una bromita Ahorita sacaron el anillo de la mochila de Arlinson Para tener ahí un poco de conflicto, ¿no? Para que Ross tal vez se moleste Yo creo que Ahorita, ¿no? Entre las novias se dan palo ¿Será que las dos bailarinas serán las culpables de la pérdida del anillo? ¡Qué terrible lo que ha sucedido! El anillo perdido Yo quiero saber, le quiero preguntar directamente a Arlinson Porque supuestamente Arlinson es el que recibió el anillo A ver, Arlinson El responsable Estaba en la mochila y ¿qué pasó? No, eh Quiero explicar, ¿no? Que Ahorita me dio el día martes ese anillo Porque ella tenía que bailar un duelo Entonces yo lo guardé Se olvidó de pedírmelo Y ya cuando, cuando esta Este Dime directo del anillo Así que yo fui y lo busqué para dárselo Y ya no lo pillé ya el anillo Creo que estaba en el bolsillo ¿Lo perdiste, Arlinson? No, no sé si lo perdí No, no creo Por mi parte no creo que lo haya perdido Porque estaba en mochila No creo que ha sido Que alguien ha ido a borrar en mochila Porque mi mochila estaba Se lo robaron Estaba toda revolcada mi mochila Estaba todas mis cosas salidas Así que creo que Para mí que se nos ha robado alguien No, yo no sé Yo no creo porque acá Sabemos que en el canal Tenemos cámaras Hasta en el baño Así que es bien complicado No sé, Jessy Preguntarle a Ahorita ¿Qué piensas? ¿Qué sucedió al final? ¿Aparece o no aparece el anillo? ¿Fuiste, lo buscaste, lo sacaste de la mochila? ¿Qué pasó? Sí, ese día Le pedí a Arlinson el anillo, ¿no? Cuando pasó todo lo del programa acá Y bueno, Arlinson fue Al camerino a buscar Y toda su mochila me dijo Que estaba abierta Y que no Que no lo había encontrado Que lo había perdido Que alguien se lo había sacado De su mochila Y bueno, ni modo No le tuve que decir eso a Ross Porque se perdió el anillo No sabemos quién lo tomó Habría que revisar las cámaras, ¿no? Porque alguien lo ha sacado De la mochila de Arlinson Arlinson Y ya estás viendo Cuánto sale el anillo Porque me imagino Que lo vas a tener que pagar Si lo perdiste vos La verdad que No No tengo ningún problema De pagar un anillo, ¿no? Pero Así que Bueno, pero me dijeron Que era muy caro el anillo Que compró Ross A ver Mariano Preguntémosle a Ross También qué opina Por ahí imagino Que él estará molesto O él mismo le va a pedir Que se vuelva No sé Pero ¿dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? La verdad No Si Si se perdió No sé qué habrá pasado Ya Ya pasó Es algo material Sé que es algo significativo Pero Si Si no aparece Amor Te voy a comprar uno mejor Y Un cuadrado Y vamos a hacerlo Como se debe De verdad Un aro de cebolla Dele Como un aro simple Pero ¿qué opinás De lo que pasó? O sea ¿Vos crees que O sea De verdad No estoy metiendo leña No estoy metiendo leña al fuego Pero no sé ¿Qué opinás De que Orieta le confió el anillo A Arlinson Y él no aparece? Mal por él ¿No? Debió cuidar Si una persona Le da algo a él Debería cuidar mejor las cosas ¿No? Nada más Es lo único Igual Orieta no debió Sacar el anillo Yo no creo Que haya sido Arlinson Que lo perdió Como dice él Estaba abierta la mochila Nadie deja abierta su mochila Alguien se la debió sacar Ros Mariano A ver perdón ¿Qué dijiste Mariano? Que bueno Que Orieta Estuvo el fin de semana En Cochabamba De repente Quiso perder el anillo A propósito Para ir a visitar A su vez Sin anillo Pero bueno Pero bueno Es otro tema Lo cierto es que ustedes saben Que yo investigo Indago mucho Y bueno Yo me tomé el trabajo De revisar mochila Por mochila De los chicos Ahí está Y debo decir Se quiere comprometer Con Clovis Como Daniela Se comprometió La semana pasada Lo encontré En la mochila De Laura Y bueno Creo que ella Quiere comprometerse Con Clovis Ya que no le piden la mano Anda robando anisitos Así que Nada Indignado Yo no creo Que lo haya robado Porque quiere un anillo Sino porque Bueno Porque Porque quiere No es cierto Bueno pero les cuento Que eso no es nada Chicos El anillo apareció Pero adivinen Quien puso el anillo En la mochila de Laura Quien Nada más y nada menos Que la otra envidiosa De Erika Roca Lo puso el anillo En la mochila de Laura ¿Qué es esto? Ah Erika lo puso el anillo En lo de Laura Exacto Las dos son un par de envidiosas Laura está indignada Ah Trete Sabes que León Debería devolver el anillo Que me robaste El que ya comenté ¿Qué anillo? Si te lo devolví Aquí Delante de cámara Aquí Aquí Vos me lo devolviste Viste tu mamá Que no me digas Vale antes Después apareció Claro Ahí estaba tu anillo Mi amor Yo lo guardé Ya que vos sos una De citar Erika perdón Perdón Chicos perdón Pero estamos hablando Acá de Laura No debemos la atención Ni el tema Ni estamos hablando Del anillo de Orieta No de otro anillo Que supuestamente No sabemos que Que no sabe Que hablar Se le acaban No acá la ladrona Chicos Es Laura No por favor No como vas a decir eso No puede decir eso Y bueno chicos De verdad no pueden estar Inventando Ni pueden decir eso Que está en mi mochila Eso es muy fuerte Y verdad A mi me molesta Porque yo no tengo Que estar ocultando El anillo a nadie Tampoco no pueden decir Que porque Clovis No me pide a mi nada Yo no tengo Porque están demostrando Así mi amor a nadie Soy Clovis y yo A nadie no les importa Y me molesta De verdad mucho Y que estén diciendo Mi familia Y todo A la que le molesta Por algo te robaste Un anillo Por algo te lo robaste No Sabes que Mariano Todo lo que voy a decir Eso es mentira Es mentira Ay que hacían Tu mochila de anillo Ahora el anillo Tiene patitas Y fue hacia tu bolso No es cierto Por favor De verdad Son todos unos negadores Acá De verdad Que a mi me muestren Cámara Que a mi me muestren Cámara Que sacaron de mi mochila De verdad No sos nadie En el mundo del espectáculo Para que haya una cámara Atrás tuyo Oye soy una persona A mi nadie Me puede amenazar De que yo estoy robando De que encontré El anillo en mi mochila ¡Nadie! Si yo lo vi en tu mochila Lo saqué de ahí Te lo robaste Peor sin prueba Son declaraciones Demasiado fuertes Creo yo Esperá Laura Vos no sacaste el anillo Para nada ¿No? No Yo te creo a vos ¿Quién crees vos Que hubiera sacado Ese anillo A la mochila de Arlinson Y lo hubiera colocado En tu mochila? No lo sé Yo no lo sé Y yo tampoco Como persona Yo no puedo acusarlo A él como él Me está acusando a mí Porque no lo sé Esa es la pregunta Chichi que nos vemos todos O sea ¿Cómo llegó el anillo? Esto es una especie Como Ya lo dije Los concursos de belleza Dice que a veces Las mises Exactamente No sé Por envidia O porque no gane La que realmente es La más linda Por ahí Le cortan el vestido El cierre De la noche final Debo decirle que Laura se fue indignada Se acaba de ir indignada Este chico En el ambiente de bailarines Es muy común Entre ellos se rompen Los zapatos Para que se caigan En la ficha Le voy a decir La verdad puede ser que No puede mirar mochila Y estar acusando a las personas Si sos vos el que las hurgás Entonces yo creo Mira yo creo en la palabra de Laura Y no en tu palabra de vos Y siempre lo voy a hacer Mil veces Acá está el anillo Si vos sos así Mariano No mi amor ¿Qué dice Marcia? Mi amor Se no robo Lo necesito Se fue con lágrimas Los que no pueden estar acusando Así a la gente Mariano Voy a hacer Voy a hacer como hace Silencio 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 Los mejores desafíos de la TV Están aquí El duelo de la previa Presenta A Yesenia Peredo Reportera de Notivisión Santa Cruz Versus Pamela Chavarría Conductora de TV Y ex señorita La Paz Este jueves 16 Desde las 18 con 30 En la previa del bailando Que tus sueños no terminen en pesadillas Nueva nosotras Buenas noches Invisible Rapisec Es más larga Más ancha atrás Y su cubierta Rapisec Tipo Maya Te mantiene seca y protegida Toda la noche Disfruta de buenas noches Y lindos días Para nosotras Nosotras Marca número 1 En Nocturnas Si hay alguien que sabe de sabores Ese soy yo Vivo entre ellos Guaraná Antártica El sabor original de la Amazonía Jeje Opa Joba y vosé Ahí vamos Tu lengua sabe de sabor Este sabe Buena Antártica El sabor original Nuevo Nivea Men Protect and Care En tu día pueden pasar muchas cosas Tenés que estar protegido para todas Nivea Men Protect and Care Ya estás protegido y cuidado Divea Men Patrocinador oficial del Real Madrid Red 1 Y promociones Gloria Presenta Este es el momento Es cuando el sueño se hace realidad Es cuando te admira Y reconocen tu belleza Miss Mundo Este sábado 18 a las 7.30 de la mañana Por Red 1 Llegó el nuevo Bolívar Evolution Con esferas inteligentes Que identifican y eliminan Esos sucios imposibles Dejando tu ropa impecable Y como nueva Lavada tras lavada Nuevo Bolívar Evolution Lava con potente cariño Esta Navidad No esperes para agradecer No esperes para festejar No esperes para perdonar Con Jambal No esperes a diciembre Para encontrar el regalo ideal Y disfruta más tiempo Con quienes más quieres Red 1 Y promociones Gloria Presenta De los 5 continentes Llegan las mujeres más hermosas del planeta En el mayor espectáculo sobre la tierra Miss Universo Este domingo 26 de noviembre A las 8 de la noche Por Red 1 Con el antitranspirante Nivea Aclarado natural Muestra tus axilas Con confianza Te brinda 3 beneficios Ayuda a recuperar el tono natural Disminuye manchas Y regenera tu piel 48 horas de protección Y todo el cuidado que necesitas Que tus sueños no terminen en pesadillas Nueva las otras Buenas Noches Invisible RapiSec Es más larga Más ancha atrás Y su cubierta RapiSec tipo Maya Te mantiene seca y protegida toda la noche Disfruta de buenas noches y lindos días Para nosotras Nosotras Marca número 1 en Nocturnas Porque tu mascota es parte de tu familia Te acompaña siempre Necesita de alimento Un lugar limpio para descansar Requiere atención Y sobre todo mucho cariño Por ello el Centro Municipal de Sonosis Brinda atención en diferentes áreas Como la esterilización de mascotas La prevención de la rabia canina Y la adopción de perros y gatos Por una tenencia responsable de mascotas Cochabamba Cochabamba Ciudad de todos Oxígeno FM te presenta La fiesta retro más importante de Bolivia Generación noventas Revive con nosotros toda tu música Generación noventas La fiesta del año Generación noventas Es este sábado 18 de noviembre Es este sábado 18 de noviembre en el Salón Avanti del Hotel La Colonia Desde las 20 horas En una noche de éxitos y más éxitos Bajo los controles de Pacho Beltrán Y la animación de Walter Uribe Además la presentación de Helen Fuentes Generación noventas La fiesta del año Con el sello de Oxígeno FM Porque tu mascota es parte de tu familia Te acompaña siempre Necesita de alimento Un lugar limpio para descansar Requiere atención Y sobre todo mucho cariño Por ello el Centro Municipal de Sonosis Brinda atención en diferentes áreas Como la esterilización de mascotas La prevención de la rabia canina Y la adopción de perros y gatos Por una tenencia responsable de mascotas Cochabamba, ciudad de todos El mejor cemento de Bolivia Y ahora sí vamos a recordarles a toda la gente Atención porque usted puede seguir todo Te cuento que ahora mismo estoy viendo en mis celulares ¿Qué está revisando vos? La repercusión de lo que acaba de suceder Es que hay cosas que a mí se me pasan de repente Y puedo verlo del teléfono, del computador Así que vos puedes entrar a la página Directamente en el canal www.red1.com.bo Por ejemplo Si te gustan las redes sociales A mí por ejemplo Me gusta mucho el Instagram Entonces puedes entrar al Instagram ArrobaBailando.bolivia Y tenés toda la info por ejemplo Del Bailando Yo entro al Facebook personalmente Te pongo ArrobaBailandoBolivia Y ahí está Bueno o si no Si usted es seguidor de Twitter También del Twitter Bailando-beo Estas son nuestras redes sociales Síganos todos los días Y si se perdió de algo Atención Toda la información Oye y si se quiere volver a repetir un video No se olvide Que puede suscribirse a YouTube Pone Bailando Bailando por un sueño Bolivia Exacto Y ahí está lo encuentro Lo puede repetir las veces que quiera Todo Todo De lo que te perdiste Encontrás en todas las redes Bueno chicos Ya El equipo azul tiene que cumplir penitencia nuevamente Así que el nuevo capitán Ros por favor Diganando Venga Ros volando 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 Eliga un sobre por favor Se estrena directo para un castigo Ros Ese sobre A ver Permiso Toma producción por favor Entre seno más usted Entre seno más A ver Es muy cortito su brazo Dice El equipo perdedor se someterá a la piscina del terror Ahí está Ay 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 Todas las veces que les toca piscina se queja la gente Pero bueno Es lo que toca Es lo que toca Un fuerte Fuerte abrazo mi rey Bien Felicidades Ros Y antes de despedirnos Quiero agradecer a Casa Moda Por este árbol navideño Y todos nuestros arreglos Muchas gracias por vestir de esta manera Nuestro estudio que se encuentra en la calle Escovín número 557 Ahora si nos despedimos Chao Nos vemos Hasta mañana Nos división y luego el bailando Nos vemos Trabajamos Trabajamos Vale